Hola que tal mis amigos, este es un nuevo video de Anderson Boxing y hoy vamos a estar pasando por aquí para meternos por dentro de quienes pudieran ser los potenciales rivales de Ryan García después de esta victoria que obtuvo el sábado 2 de enero comenzando el año calendario boxístico en la pantalla de Dazón sobre Luke Campbell. Hoy vamos a estar analizando cada uno de los rivales que pudieran ser los potenciales oponentes de King Ryan en lo que viene en un futuro no muy lejano. Ahí vamos. Después de ser testigos presenciales de la victoria de Ryan García el pasado sábado sobre Luke Campbell, como les decía, cabe la pena preguntarse quién serían o quiénes serían sus próximos oponentes. La realidad es que esta es una división joven, es una división donde hay muchísimos jóvenes con un talento increíble y entre ellos está Ryan García quien obtuvo una victoria legítima sobre Luke Campbell. Ryan García ahora mismo posee el récord de 21 victorias sin derrotas, 18 knockouts, pero es importante preguntarse cuál sería el camino que tomarán Golden Boy manejando la carrera de Ryan García y sus potenciales oponentes para el futuro. Se manejan varios nombres, hay nombres, hay talentos jóvenes en esta división, también está uno no tan joven, pero que es un hombre a tener en cuenta en esta división como Basil Lomachenko. Toda esa madeja de nombres la vamos a estar desenredando en este su capítulo de Anderson Bauer. El primer nombre que les traigo es el de David Hennig. David Hennig tiene 25 victorias sin derrotas, 15 knockouts y es el campeón regular del Consejo Mundial de Boxeo, del cual Ryan García ganó el título interino y es el mandatorio para David Hennig. Por eso lo pongo en esta lista como la primera opción. Lo pongo en esta primera opción también porque David Hennig boxea para Mushroom Boxing, Ryan García boxea para Golden Boy, han trabajado juntos varias veces estas promotoras y de igual manera creo que sería bastante sencillo o sería mucho más fácil hacer la pelea entre estas dos promotoras. Hay que tener en cuenta también que entre ambos boxeadores hay una rivalidad que viene desde los amateurs donde se enfrentaron según cuenta la historia en seis ocasiones y cada uno venció en tres ocasiones. David Hennig estuvo el pasado sábado en Dallas, pero quedamos todos sorprendidos cuando Ryan García no nombró a David Hennig como lo que él quería para su próximo combate. Y independientemente de que es David Hennig el rival mandatorio, Ryan García el rival mandatorio de David Hennig, Ryan García no lo llamó el sábado y habló específicamente y de manera repetitiva sobre Yerbonta Tank Davis. Lo cierto es que ahora mismo David Hennig con esa juventud y por lo que ha hecho de manera anterior, recordemos cómo se coronó David Hennig campeón del Consejo Mundial de Museo, fue prácticamente un título que le llegó por correo cuando ascienden a campeón franquicia a Basil Lomachenko que después pierde el título con Teofimo López. Aquí hay un punto importante, los dos son boxeadores jóvenes como les decía, los dos son boxeadores de muchísima proyección a futuro, pero lo que nos han mostrado últimamente creo que no ha sido un performance para decir que están en el top de la división cuando miramos todos estos boxeadores jóvenes. Todos sabemos que Teofimo ahora mismo está en un lugar importante, yo creo que es el mandamás de esta división por todo lo que nos ha mostrado y por su victoria contra Basil Lomachenko. Pero volviendo al caso de David Hennig y Ryan García, David Hennig necesita un rival al cual él pueda demostrar que puede vencer con contundencia. Pues lo que vimos de Hennig contra Yuri Hennig para nada fue algo impresionante, para nada fue algo que nos llenara los ojos, más bien creo que nos dejó muchas más dudas sobre quién pudiera ser David Hennig. Y no estoy diciendo que Hennig no tenga las habilidades, no tenga las herramientas boxísticas para derrotar a Ryan García, pero no se ve tan superior a él. Por el momento es el mandatorio Ryan García para enfrentar a Hennig. Ahora veremos cómo se mueven los hilos entre promotoras y si finalmente se da este combate. Yerbonta Tank Davis. Yerbonta Tank Davis es el otro nombre que les traigo por aquí. Yerbonta Davis, como todos sabemos, es un boxeador de PVC. Definitivamente, específicamente, boxeador de My World Promotions. No hay muy buenas relaciones entre Golden Boy y PVC o My World Promotions, por lo que creo que sería un poco complicado negociar esta pelea. Pero de lo que sí no tengo dudas es que sería una muy buena pelea para hacer. Yerbonta Davis tiene 24 victorias sin derrotas, 23 knockouts. Y lo vimos no guiar de manera fantástica a Leo Santa Cruz. Fue una pelea en 130 libras. Y ahora mismo Yerbonta ostenta títulos en 130 y en 135 libras. Si bien el título de las 135 libras es una versión secundaria del título que posee Teofimo López, que como todos saben, unificó la división ante Basil Lomachenko. ¿Pudiera Yerbonta Davis pasar cómodamente sobre Ryan García? Tal vez. Pero tal vez no. Recordemos que Ryan García es un boxeador de una talla bastante grande para esta división de las 135 libras. Yerbonta es un 135, ahora mismo creo que es un 135 natural, pero mucho más pequeño y de extremidades cortas, pero con una explosividad tremenda y un boxeo que al menos, en mi opinión, a mí me encanta ver a Yerbonta Davis. Incluso yo, en caso de que se diera esta muy buena pelea, que es una muy buena pelea que se pudiera hacer, pero ya lo digo, por las diferencias que hay en las promotoras, tal vez no se llegue a fin con esta pelea, aunque es lo que quiere Ryan García, y esto tengo que acotarlo porque fue el nombre que llamó en Dallas. Me gusta muchísimo de la manera en que Yerbonta toma a sus rivales, en la manera en que rápidamente no malgasta golpes, calcula bien, trabaja el cuerpo, trabaja arriba. Su upper con la mano izquierda es fantástico, tira combinaciones y es muy aceptado cuando tira estas combinaciones. No bota muchos golpes Yerbonta Davis y es un boxeador de una base de fanáticos americana muy sólida. Entonces, creo que definitivamente esto sería un tremendísimo evento. Lo que debiéramos estar analizando es si se pudiera llevar a cabo, no, en el papel, luce una pelea tremendísimamente favorable para ambos desde el punto de vista económico, y yo creo que Cero Deportivo también despejaría muchísimas dudas que tenemos con el talento joven en estas 135 libras. El tercer nombre que les traigo por acá es el de Tiofimo López. Tiofimo López, ahora mismo es el campeón unificado, ostenta el título de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo y el título de ring. En todos esos títulos vimos cómo Tiofimo López derrotó de manera clara a Vasil Lomachenko, creo que fue claro, y barrió la división de las 135 libras. Tiofimo López boxea para Top Run, ahora mismo creo que es la cara de Top Run junto a Ternas Crawford, y hacer una pelea entre Top Run y Golden Boy, si bien últimamente han trabajado bastante juntos, creo que la parte televisiva y cómo se pudiera vender esta pelea, creo que sería el mayor problema para poder llegar al fin de esta pelea hipotética entre Tiofimo López y Ryan García, pero creo que pudiera ser una opción, aunque creo que desde el punto de vista deportivo, por el momento que está viviendo Tiofimo López, por la victoria, por la manera en que ha llegado a la cima de esta división, creo que ahora mismo Tiofimo está en otro nivel, y deportivamente creo que Ryan no tendría muchas opciones contra el Catracho, también hay otras opciones que vamos a estar analizando en capítulos posteriores, pero creo que el mayor problema para enfrentar a Ryan García y Tiofimo López, tal vez no sea tanto de promotoras, sino de cómo negociar la pelea para que sea transmitida, todo el mundo sabe los inconvenientes que ha tenido Dazón, y es bien seguro que quisiera poner un PP, creo que esa parte sería mucho más enredada para tratar de terminar o de cerrar el negocio en una hipotética pelea entre Tiofimo López y Ryan García, en lo deportivo sí no tengo dudas que ahora mismo en este instante, Tiofimo López en las 135 libras está en otro nivel y es el mandamás de la división. Otros nombres que pudiéramos estar mencionando en esta conversación sería el del venezolano Jorge Linares, quien estuvo en la lista para enfrentar a Ryan García, pero por problemas con la pandemia y el coronavirus, finalmente la pelea no se dio después de lo que sucedió el pasado sábado, no sé si los fanáticos quisieran ver una pelea entre Ryan García y Jorge Linares, al menos no en mi opinión, pero tampoco es descabellado pensar en lo que el venezolano podría mostrar. En mi opinión no debe ser Linares-Ryan García, porque David Hennig es el mandatorio y yo creo que es el rival que debe enfrentar Ryan García, ya Ryan García es campeón, ya Ryan García tiene un título interino y ya no hay tiempo para atrás, ahora la oposición que debe enfrentar Ryan García es una oposición de primer nivel, Golden Boy lo llevó a este punto y ya en este punto no hay retroceso, pero Ryan García debe estar enfrentando boxeadores élite. Les menciono a Ryan García, pero creo que no es la pelea a Jorge Linares, pero creo que no es la pelea que el público quiere ver. También está la posibilidad de Javier el Avejón Fortuna, Javier el Avejón Fortuna también fue un hombre que se manejó, incluso para boxear contra Linares el año pasado, pero no se dio. Este dominicano es ese tipo de boxeadores en las 135 libras, que es un boxeador de mucho cuidado y yo creo que quiere grandes nombres en esta división. No sé si le alcanza al Avejón Fortuna ahora mismo para boxear con este gran trío de boxeadores que habitan las 135 libras y hablo de Tank, Teofimo o Heine. Lo cierto es que el nombre de Javier Fortuna está en esta lista y yo creo que sería una muy buena pelea también. Y el último nombre que les traigo es el de Basilo Machenko, pero no sé si en este punto es lo que Lomachenko quiere boxear con Rayan García. De todos modos, está previsto que Lomachenko regrese para la primavera de este 2021, pero no hay mucha información sobre quién pudiera ser ese rival que Lomachenko quisiera tener enfrente para hacer su regreso después de su derrota contra Teofimo López. Fue Anderson Pérez para Anderson Boxing. Nos vemos.